Falta tu presencia, cali mi ausencia, faltas en mi boca, que sin quererte ronda, que escribiré mi historia, con la palabra gloria, porque aquí a tu lado, la mañana se ilumina, la verdad y la mentira, se llaman gloria, gloria, faltas en el aire, faltas en el cielo, quédame en tu cuerpo, poca de la tierra, que congela mi beso, tratas en el oría. ¡Vamos! ¡Luchamos todos! Gloria, ¿por qué no espera el día? Y mientras todos duermen, con la memoria inventas Adoreteros a solos En una tierra mágica ¿Por quién respira niebla? ¿Por quién respira rabia? Por mi que son mis besos Me restan unos provocando Y a las sombras en el pecho Pensando en gloria ¡Gloria! 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 Gracias por ver el video.